Vito Quiles e Irene Montero han protagonizado un nuevo altercado que, pero esta vez, ha tenido un final distinto respecto a las otras. Y no es por el comportamiento siempre nefasto y condenable de Irene Montero, sino por la reacción de Vito Quiles que vamos a analizar hoy y que a mí me hace pensar, me hace pensar mucho, sobre todo con relación a otra persona, a otro personaje que está muy en la diana en estos últimos días, que es Albice Pérez, con quien Vito Quiles, bueno, tiene una relación, se conocen bastante y digamos que han salido casi a la fama de manera simultánea. Y parece que, de manera simultánea, también se van a encontrar en un momento de bajas. Quédate conmigo en este vídeo, que es cortito, vamos a analizar el altercado entre Irene Montero y Vito Quiles y te diré por qué creo que Vito Quiles se equivoca. Venga, vamos con el vídeo. ¿Sobre México le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o Díaz-Canel? No, no me falta el respeto, yo no la he llamado a suelta violadorista. ¿Le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o como Díaz-Canel antes de que el rey de su país? ...que tome las medidas necesarias para garantizar que no se puede imponer la ley del más fuerte, ni las dictaduras y los países más poderosos por tener el amparo de Estados Unidos o de Europa. Ustedes han ido a la dictadura de Venezuela, critica a la dictadura, bueno, me alegro de verte, Irene. Es el recorte que tenemos de Vito Quiles que el mismo Vito Quiles comparte casi con orgullo y creo que casi con orgullo no se da cuenta de que ha pasado al otro lado o está transitando hacia el otro lado, el lado del increpador, cuando hasta ahora ha sido llamado, desde mi punto de vista injustamente, como agitador o como mercenario, etcétera, etcétera. Hace una labor de buscar las cosquillas a los políticos y es una labor, desde mi punto de vista, bienvenida, porque los políticos están acostumbrados a atender a medios que tienen medios comprados, medios que viven de subvenciones, de ayuda, de publicidad de sus partidos. Y Vito Quiles, desde esa autonomía, se puede permitir hacer una serie de preguntas incómodas que otros medios no hacen. Y hasta aquí, bien. Ahora, el problema es cuando de preguntar pasas a tratar de debatir, pasas a tratar de contestar, pasas a tratar de poner en evidencia a la otra persona. Porque aquí sí que te sales de la función del periodista, te sale de la función incluso del periodista crítico, e inicias a asumir la posición del antagonista, del adversario, bien. Entonces, yo creo que cada cual tiene que saber dónde está su rol, ¿no? Y creo que el rol de Vito Quiles es muy bueno. Al igual que siempre he dicho que el rol de Alvise Pérez como periodista analista también es muy bueno, es muy útil. Tendrá que encontrar su sitio en la política, si es que lo encuentra, ¿no? Pero permaneciendo en el rol de Vito Quiles, vamos a ver qué cambios vemos en su comportamiento, que son señales de que, no sé si está tratando de recrudecer un poquito más el tono con el que se refiere a los políticos, Irene Montero, no sé si hay algo personal, lo desconozco, desconozco las causas, y tampoco quiero analizar cuáles son las causas. Quiero centrarme básicamente en cuál es el comportamiento, un comportamiento diferente. Vamos a repasar el vídeo. Aquí Vito Quiles nos ofrece un recorte, un recorte que claramente le favorece. En este primer segundo, vemos que hay una pausa, y Vito Quiles aprovecha esta pausa, ese silencio, para hacer una pregunta. Una pregunta, además, bastante larga, y parece ser que la periodista que estaba haciendo la pregunta previa se quedó a medias, o estaba haciendo una segunda pregunta para profundizar o matizar, permitir a Irene Montero que explicase mejor algo. Aquí interviene Vito Quiles. Bueno, discutible, sí, porque al final, en fin, hay un zafarrancho de combate, tienes que encontrar tu hueco y cualquier silencio es bueno para lanzar la pregunta, pero tiene que ser también oportuno en ese sentido, ¿no? Desconozco si Vito Quiles lo está haciendo. Desconozco si Vito Quiles está siendo oportuno porque no tengo la información de lo que está pasando, de lo que ha pasado previamente. Pero bueno, dámosle a Vito Quiles el beneficio de la duda y de que, bueno, de alguna manera ha tratado de intervenir haciéndolo de lo mejor, como mejor ha podido, al menos en este punto. Pero lo peor sucede después. Vamos a verlo. Le parece bien asistir a una toma de posición en la que acuden dictadores como Maduro, Díaz, Canel. Le hace una pregunta sugestiva, ¿vale? Una pregunta con respuesta implícita. Le parece bien obligando a Irene Montero a que diga sí o no. Y además con un juicio previo. Cuando alguien te dice te parece bien, normalmente lo dice de manera irónica para inducirte la pregunta, inducirte la respuesta y que digas que no. Y aquí, en fin, yo creo que la pregunta adecuada tendría que haber sido más bien un por qué van a asistir a la toma de exposición de un mandatario si no van las autoridades mayores del país, ni el rey, ni ninguna autoridad del gobierno. Bueno, ¿cómo explica Podemos o cómo explica Irene Montero que uno de los partidos afines al gobierno vaya a la toma de posesión de un mandatario cuando el gobierno ha dicho que no va a ir? Esa podría ser la pregunta, una pregunta legítima. Pero el tono de la pregunta en este sentido es un tono que obliga a un tipo de respuesta que desde luego va a incomodar a Irene Montero. Bueno, por lo tanto va aquí a elevar la escalada, interviene de manera casi inapropiada, hace una pregunta sugestiva o sugeriente y vamos a seguir viendo. Es que... No, no, me falta el respeto, yo no la llamo... Y aquí es cuando Vito Quiles se equivoca totalmente. Ya no es una equivocación profesional, sino que desde el punto de vista es una equivocación personal. Irene Montero dice lo que dice. No fascistas, ¿vale? Bueno, esa cosa. Y él dice, no me falte el respeto, yo no le he llamado suelta a violadores. Primero, no me falte el respeto. ¿A qué viene eso como periodista? Cállate porque la falta de respeto es evidente. Pero si además lo dices, estás invirtiendo el orden de los roles y puedes caer tú en ser considerado altivo o arrogante por decir eso. Es evidente que te está faltando el respeto, Vito, pero si además se lo dices así, estás eliminando esa asimetría de roles que hay entre un político y un periodista y que debe de haber porque son roles diferentes, ¿no? Entonces, con esto además cuando dice no le he llamado suelta a violadores, es tratar de entretener ahí una discusión o buscar la discusión con Irene Montero en una rueda de prensa, es decir, tratar de aprovechar ese momento que no deja de ser una rueda de prensa con otra persona para entablar una discusión con la otra persona. No es el momento de la discusión. Lo tendrás que buscar de otra manera. Lo tendrás si quieres discutir con esa persona, vale. Pero no en público y con otros periodistas en un momento donde se espera de ti que te mantengas en un rol aunque la otra persona esté teniendo un rol que debe ser educado aunque la otra persona te esté hostigando. Pero claro, para que pongas en evidencia o para poner en evidencia el hostigamiento de Irene Montero debes mantener un rol de perfil bajo. ¿Por qué? Porque ese rol de perfil bajo permitirá destacar la maleducación y la intolerancia de Irene Montero. Pero si tú te permites contestar y entras en la discusión al elevar tú también el tono acabas metiéndote en el bote de la intolerancia de Irene Montero. Vas a hacer un totum revolutum y no vas a permitir a quien te está viendo destacar precisamente lo mal que está actuando Irene Montero. Y al final la atención va a ir a ti que has contestado cuando debes hacer preguntas tu rol es hacer preguntas y no contestar ni afirmar y además lo has hecho de mala manera buscando la discusión y el insulto. Seguimos. Me parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o como... Aquí se sobrepone a la otra periodista que está buscando también su hueco y de esa manera desde luego no te vas a labrar la ayuda o la simpatía de tus compañeros de profesión que la necesitas. Ya he visto en muchas ocasiones como algunos le han dado la razón al político de turno que ha querido descalificarte a lo mejor porque se siente incómodo porque le robas el tiempo, le robas el momento. Yo me dirá, bueno, eso es el zafarrancho de combate. Ahí hay que ser avispado, sí. Pero cuidado. Siempre tratando de mantener... Mantener tiene una línea. Si rompes esa línea no solo te ganas la enemistad del político sino te ganas también la complicidad de compañeros de profesión que van a atender al juego del político. Jodías Canela antes de que el rey de su país... Y además te sobrepone, se sobrepone aquí Vito a la respuesta de Irene Montero como tratando de cortar a Irene Montero de la respuesta que está dando y generando una situación bastante incómoda, bastante violenta, ¿no? A ver, si esa persona está ahí para atender a la prensa y dar respuesta lo que no puedes hacer es mientras ella está hablando cortarla imponiendo tu pregunta porque la gente está ahí para escuchar las respuestas a la pregunta que se le hacen. Y si le haces preguntas que obligan a cortar la respuesta previa como que no estás favoreciendo precisamente que ese momento sea un momento precisamente para hacer preguntas que es para lo que ha sido pensado. Las medidas necesarias para garantizar que no se puede imponer la ley del más fuerte ni las dictaduras y los países más poderosos por tener el amparo de Estados Unidos o de Europa. Usted ha defendido la dictadura de Venezuela. Critica la dictadura. Y aquí está tratando de discutir con Irene Montero como si fuera un diputado más, ¿no? Pero usted está tratando de defender está defendiendo la dictadura de Venezuela. Es decir, ya no son preguntas para obtener una respuesta. No sé si entiendes la diferencia. Una cosa es hacer una pregunta para tener una respuesta y otra cosa es tratar de debatir en un lugar donde en un lugar que está pensado para que el político de turno haga de las respuestas a la pregunta que le hagan. Pero no acusándole. Ojo. Es que ese es el problema. Que Vitoquiles aquí confunde la pregunta para obtener una respuesta con el debate político que se suele tener entre personas del mismo rol. Político-político. Aquí está dejando de ser periodista y se está arrogando el rol de tertuliano o contertuliano de Irene Montero. Y no es el lugar. Por lo tanto, otro error aquí. Aquí Irene Montero le insulta. Eres machista, fascista, no sé qué le dice. Y él le dice en plan casi psicopático, irónico. Me alegro de verte, Irene. ¿A qué viene? Y además, hablándole y tuteándole, no sé, riéndose y marchándose después y no dejando lugar a la réplica. ¿A qué viene esto? Si vas como periodista, un periodista no le dice me alegro de verte y en primera persona. Creo que no hace justicia, no rinde justicia ese comportamiento a Vitoquiles, que repito, siempre ha tenido una forma de comportarse que para algunos podría resultar incómoda, pero desde mi punto de vista necesaria y justa. Pero en el momento en el que te sales del rol de periodista, inicias a hacer preguntas que no son profesionales porque tienen las respuestas inducidas. Te sobrepones a otros compañeros, te sobrepones a la respuesta que está dando la misma persona a la que le estás haciendo la pregunta. Le mandas a que no te insulte y además le lanzas, digamos, de manera agresiva o pasiva, no le he llamado, no te he llamado suelta violadores. Intentas mantener un debate rebatiendo a sus preguntas, considerando que ese no es el momento y quitándote del rol de periodista y pasando al rol de contertuliano o adversario político de Irene Montero. Si además le tuteas y te despides con un me alegro de verte, al final lo que destaca es tu comportamiento por encima de Irene Montero y has conseguido que Irene Montero se convierta en víctima y tú en victimario. Y has conseguido además que yo, en lugar de hacer un vídeo hablando de lo mal que Irene Montero trata a los periodistas, haga un vídeo hablando de cómo te estás equivocando. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto porque si la función es señalar a aquellos políticos que no se comportan de manera apropiada, que insultan, que son intolerantes como es Irene Montero, en el momento en el que asumes todos estos comportamientos, tu comportamiento habla tan fuerte que no podemos escuchar y ver ni siquiera lo que dice Irene Montero. En ese sentido, es el error que comete Vito Quiles. Y es una pena porque le va a dar la victoria a quien te quiere hundir, a quien te quiere hacer daño. Toda esta gente, Pachín López, Irene Montero, Íñigo Errejón, etcétera, Yone Belarra, están buscando esto, están buscando el momento en el que con falta de cordura tienes este tipo de reacciones para que cuando la tengas te puedan señalar, tengan el pretexto, tengan la demostración visible ante la cámara de que tú eres realmente como él, ellos te están llamando. Les estás dando razón con este comportamiento y es una pena, es una pena porque ellos están buscando esto, te están tendiendo una trampa, te están hostigando, pues sigue, R, que remanten el foco para que se vea su hostigamiento, pero no pierdas la paciencia, no pierdas el foco, no pierdas tu centro porque en el momento en el que lo pierdes y tienes este tipo de reacciones, les estás sirviendo en bandeja el argumento para que ellos se puedan justificar en su comportamiento y no te lo puedes permitir, no te lo debes permitir y no nos lo debemos permitir en ese sentido los ciudadanos porque necesitamos esa labor, necesitamos periodistas independientes, pero que sean realmente independientes y cuidado, cuidado porque con este comportamiento hasta incluso puedes generar la duda hacia el revés, es realmente independiente Vito Quiles, a qué intereses sirve, y es curioso, es curioso y es realmente será casualidad de que este tipo de comportamiento lo veo nuevo en Vito Quiles, señal de que está perdiendo la cordura, al igual que vi nuevo el comportamiento de Alvise Pérez en un momento cuando lanzó ese vídeo que ya hemos comentado, parece que se encuentran en un momento de dificultad ambos y que ojalá puedan salir y puedan salir airosos, puedan salir bien, pero cuidado, cuidado porque en los momentos de dificultad uno también se lo labra, no son necesariamente momentos que vienen así, sino que pueden ser el resultado de unos comportamientos que se han ido degradando con el tiempo hasta llegar a este punto. En este caso Vito tendrá que repasar en qué momento se ha desviado de lo que es la senda, de la que es la senda y ojalá la pueda volver a encontrar para, manteniendo su cordura, manteniendo la paciencia, manteniendo el foco, siga realizando la gran labor que realiza, señalando la intolerancia de algunos políticos para que se vea realmente de qué pasta estén hechos y que así nosotros nos guardemos muy bien de entregarles nuestro voto. Esa es su función, Vito, pero cuidado, cuidado con sustituirse y querer al final asumir el rol de ese mismo político al que se está tratando de poner en evidencia. Esa es mi conclusión, ese es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!